La emoción de ganar, salieron las participantes malas para Redimer, pero queda un poco cerca con la parte interior Prana y la Periquita, a buscar el primer lugar Prana por dentro, la Periquita por fuera luchando la punta, Calais Adai está corriendo en el tercero de Odderwin, anda por fuera también en la pelea Little Pia, luego mejor a Marcel, se quedó sin que penúltima y en el último lugar la llegó a Redimer, está dominando por dentro Prana a la Periquita en la primera válida para el juego de 5 y 6. La Periquita por fuera, Prana por dentro, Odderwin corre en el tercero, en el cuarto Calais Adai, Martel viene mejorando para el quinto, en el sexto Little Pia, séptima Siska, última continúa Redimer, la lucha por el primer lugar, Prana por dentro y por fuera la Periquita, Odderwin continúa aproximándose por la parte exterior de la pista cuando entran ya en la recta final, la Periquita, Prana, Prana, la Periquita, cae Calais Adai por fuera y Odderwin corriendo mucho, mejora mucho Martel también en los metros, finales de Odderwin por la parte central de la pista, la número 7 contra Prana que se defiende por dentro en la pelea, corre mucho Martel en los metros finales por dentro, domina Odderwin, ganó Odderwin la primera válida, segunda Prana, tercera Martel, cuarto a la Periquita, llega Calais Adai, Little Pia, Redimer, última Siska. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!